Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360 grados. Hoy es jueves y prácticamente inicia el fin de semana, el pre-fin de semana, 17 de julio, año 2014. Muchas informaciones que han sido noticias en el día de hoy y que vamos a compartir con ustedes. Vamos a comenzar en el ámbito internacional. Una noticia que está llenando los espacios de la prensa del mundo fue el accidente de aviación. Un accidente de aviación ocurrido en Ucrania, en el este de Ucrania, en el día de hoy, de la compañía Malasia Airlines, en un vuelo desde Ángsterdam hacia Kuala Lumpur, mientras este avión que transportaba a 295 personas, 280 pasajeros y 15 tripulantes, sobrevolaba el espacio aéreo de Donetsk, la región que en el este ucraniano se encuentra en disputa, en una guerra civil entre separatistas prorrusos y las fuerzas regulares de Ucrania. El avión mientras transitaba esa zona se estrelló, se fue al suelo envuelto en una bola de humo, como según narran testigos oculares de los hechos. Inmediatamente las suposiciones iniciales indican que este avión habría sido derribado por fuerzas desde tierra. Se entiende que algún tipo de armamento antiaéreo habría sido el causante de este accidente. Usted está viendo imágenes ahí de esta tragedia. Ha habido un intercambio de acusaciones entre el gobierno de Kiev y los rebeldes de Donetsk. Unos se acusan a otros de los hechos y esto haya motivado incluso la intervención de diversas naciones, entre ellos los Estados Unidos y el presidente Barack Obama, que ha anunciado que sigue de cerca estos acontecimientos. Las fuerzas rebeldes en Donetsk han dicho que ellos no tienen baterías antiaéreas para alcanzar la altura en que se encontraba este vuelo, que eran 10.600 metros. En lo más que llegan las baterías antiaéreas que poseen estos rebeldes, dicen ellos, son unos 3 o 4 mil metros de altura, aeronaves que vuelen a 3 o 4 mil metros de altura, sin embargo, y acusan por ello entonces al ejército regular de Ucrania con quien están enfrentados. Mientras los ucranianos han dicho que eso fue responsabilidad de los rebeldes, que ellos poseen unos sistemas de misiles antiaéreos de altísima tecnología fabricados por Rusia y que ellos habrían utilizado esto en contra de este avión. Hay ya una decisión del Centro de Control Aéreo Europeo Eurocontrol de evitar el espacio aéreo de la frontera ruso-ucraniana. Eso también ha sido denunciado por las diferentes líneas que lo utilizan con frecuencia, como Air France, British Airways, KLM, la holandesa, Turkish Airlines, todas las grandes líneas europeas que utilizan con frecuencia ese espacio aéreo para los vuelos que van desde y hacia, desde Europa y Asia, desde y hacia Europa, han suspendido el uso del espacio aéreo ucraniano. La situación es de muchísima tensión. Kremlin ha informado que el presidente Putin se comunicó con el presidente Obama para separar a Rusia de este hecho y hay ya acusaciones directas de que Rusia pudiera estar detrás, apoyando o encubriendo posteriormente estos acontecimientos. Los rebeldes uranianos, donés, han dicho que ellos están dispuestos a enviar la caja negra a una comisión internacional, a recuperar la caja negra del avión, porque está en una zona bajo su control, el avión se estrelló en una zona bajo su control. Han dicho que están dispuestos a recuperar la caja negra y entregarla a una comisión internacional para que le evalúe. Sin embargo, hay dudas sobre esta posibilidad y que no vaya antes a Rusia para hacer una investigación previa y posiblemente alterar los resultados. El avión estrellado, un Boeing 777, uno de los aviones más grandes del mundo de fabricación norteamericana, repito, llevaba 280 pasajeros y 15 tripulantes, 295 personas en total, todos murieron. Lo que describen la prensa de las escenas que se viven en el lugar es dantesco. Se han recuperado ya más de 100 cuerpos mutilados. Es una imagen realmente de una enorme cantidad de cuerpos mutilados, pertenencias. Bueno, uno de los accidentes más terribles de la historia de la aviación se ha producido hoy. Y no solamente la tragedia en sí de estas muertes lamentables, es un viaje, una ruta normal, diaria, entre Ámsterdam y Guadalumpur. Estamos en el verano, en una zona de Guadalumpur, es un destino muy turístico. Se cuenta de una enorme cantidad de niños que estaban dentro del avión y que los cuerpos están siendo recuperados. Y la gente que está en esta labor, que ha tenido acceso al lugar, muy poca gente, porque es una zona controlada por los rebeldes, una zona en conflicto. Pero lo que han descrito es realmente escenas dantescas, repito el término. Pero además de esto, las implicaciones políticas que pudiera tener en esta región, en este momento en conflicto, ya hay que recordar que con anterioridad, por lo que está pasando en Ucrania y otras acciones, ya había sido advertido Rusia de otras sanciones de parte de Occidente, esto va a agravar la crisis en Ucrania y ciertamente pudiera esto hacer más cruenta aún esta guerra civil que se vive en Europa Oriental. También, y para continuar en el ámbito internacional, en esta jornada de muchas noticias lamentables, hoy ha sido autorizada la incursión terrestre a Gaza por parte del gobierno israelí. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, autorizó el ingreso de las fuerzas regulares por tierra a Gaza. Ayer había sido anunciado una tregua unilateral por parte de Israel luego de que se creara enorme indignación por la muerte de cuatro niños palestinos entre 7 y 11 años de edad que murieron por los bombardeos israelíes y habían sido sepultados ayer generando mucha indignación en la franja de Gaza. Eso provocó, de entrada se anunció una tregua unilateral de dos días por parte de Israel, pero parece que eso no se cumplió y hoy Netanyahu ha advertido que ha autorizado el ingreso de fuerzas terrestres en la franja de Gaza. Aquí se presenta otra situación de mucha conflictividad, de mucho peligro para el mundo. Lo que está pasando en la franja de Gaza es terrible y el conflicto ha ido a más, ha ido aumentando, mientras la comunidad internacional se ha mostrado incapaz, incompetente de encontrar una solución a uno de los conflictos más viejos de la historia de la humanidad que es el que se vive en Oriente Próximo y muy particularmente a uno que ha ocupado los espacios principales en la agenda del mundo en los últimos 60 años y es la crisis Israel-Palestina y esta guerra que no ha sido posible encontrar una solución. Pero bueno, seguiremos dándole información sobre lo que ha pasado con el accidente, veremos en Ucrania, hasta ahora repito se han recuperado 100 cuerpos, al final del programa vamos a repasar, a ver qué otras cosas han podido suceder de aquí a allá, ante esta grave situación que se vive en el este de Ucrania. Por su parte, en República Dominicana, más bien en una noticia también una información de esas que irritan, que molestan, que causan indignación. Una mujer hoy fue asesinada para robarle su cartera mientras temprano se dirigía a su trabajo. Se trata de un hecho que se produjo en la comunidad de Cruz Grande de Villamella. La señora Carlita Jacqueline Sánchez Gil salió de su vivienda a las 6 de la mañana para trabajar, como hacía todos los días. Y la mataron en la calle La Pulga, próxima a la carretera principal de esa comunidad, donde seguro iba a llegar a tomar un carrito, una guagua, para trasladarse a su centro de trabajo. Su hermano, Nelson Carpio, fue quien narró a los investigadores que un individuo la mató para arrebatarle su cartera. Esos son de los hechos, repito, que indignan, que uno lamenta muchísimo, pero que todavía se producen en el país con mucha frecuencia. Aquí no hay nadie seguro, nadie está en condiciones de decir que usted puede salir a una hora de su casa, no importa la parte del país en que usted viva, la zona de la ciudad en que usted viva o resida, o trabaje, o que se desplace usted, ni la hora que lo haga. Siempre hay un peligro latente, hay una situación de que usted puede ser objetivo de un atracador, de una banda de delincuentes, y perder la vida, quedar en condiciones de, digamos, de algún tipo de limitación. Y uno recuerda siempre el caso de Francina, esta muchacha ingeniera, se desplazaba medio día por la ciudad trabajando, y dos, cuatro individuos vienen corriendo de un atraco y le hacen un disparo que le quita la vista y le limitan hasta cierto punto su calidad de vida. La justicia luego viene y libera a estos, o la mayoría de estos malhechores. Esta mujer muere. Ojalá que la policía encuentre a quien la mató, pero dudaría mucho que no fuera un caso como el de tantas veces uno ve en República Dominicana, que es difícil que quienes acaban cometiendo estos hechos no tengan tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, quince sometimientos anteriores, y peor aún, algunos de ellos estaban supuestos a estar presos, con condenas en primera instancia, que luego una corte revoca, y que por homicidios pasan seis meses, un año, un año y medio presos, y están en la calle, a través de este sistema de puertas giratorias en que se ha convertido el sistema penal en República Dominicana, en esta especie de puertas giratorias en que ha venido el Código Penal, y propiciado fundamentalmente por ese código. Y una sociedad incapaz de revisar a fondo ese tipo de problemas, y simplemente enfocándonos, que si el 9-11, que si aquello, que si lo otro, sin ver el problema de fondo que tenemos. En estos días, para que, a veces uno insiste en esto, en la necesidad de que desde el Estado se le dé una atención integral a este problema, y uno lo hace porque se preocupa mucho del nivel de deterioro que vive la sociedad dominicana, y cómo la exposición, cómo la delincuencia la ha condicionado, preocupa enormemente. En estos días, uno ha visto con preocupación, creo que fue el martes, el miércoles o ayer, que un periódico madustino trajo una historia de cómo Capotillo ha vuelto atrás. Capotillo que con sus problemas, con las necesidades que tenía, y que tiene todavía, luego del programa de Barrio Seguro, había logrado mejorar su calidad de vida. Había droga, había tigre, había delincuentes, pero no era la guarida de delincuentes, de tigre, controlado por el narcotráfico, que fue durante muchos años. Había cambiado, no era perfecto lo que se había hecho, pero había generado mejoras. Bueno, todo eso se dejó de lado y Capotillo ya ha vuelto a ser controlado por los tigres. Y la gente que vive dice, ¿qué? Dice, yo no puedo llegar a mi casa. Y los estudiantes que están haciendo un esfuerzo para salir de la pobreza, formándose, preparándose, y van a la UAS, y llegan a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, en vehículo público, luego de trabajar el día en completo, y estudiar en la noche, los atracan antes de entrar a su casa. La gente que tiene un negocio allí, han sido víctimas de atracos con frecuencia. Bueno, ¿por qué? Porque toda la política de seguridad pública del Estado se centra en el 9-11. Y el 9-11 es el A, B, Z, el alfa y el omega de la política en contra de la seguridad ciudadana del gobierno. La política de seguridad ciudadana solamente se centra en el 9-11. Y eso no puede ser. El 9-11 es algo importante. Es un vector de todos, de muchos que tienen que ser atendidos. La atención de emergencia. Ese es uno. Usted tiene un problema, se le van a meter a su casa, llame a la policía. Tiene una emergencia cardíaca, se puso malo el abuelo, llame a la policía. Llame al 9-11 para que mande la ambulancia. Ya se cogió fuego la farmacia, llamen al 9-11 para que lleguen los bomberos. Muy bien. Eso es un vector, eso es un elemento. Pero la prevención es importante. Un sistema de prevención que le devuelva a las calles los ciudadanos. Pero la represión. No es posible que en República Dominicana la impunidad reine. En todos los niveles. En todos los niveles. Pero muy especialmente en esa delincuencia común. Sí, reina en la corrupción administrativa, reina en el crimen organizado. Todo eso es así. Todo eso es así. Y eso hay que corregirlo. Y de las cosas que tenemos que corregir necesariamente para la delincuencia común y el crimen organizado sobre todo, porque para la corrupción son decisiones políticas que ha faltado siempre aquí. Pero para el crimen organizado, delincuencia común, es un código que sea menos garantista del delincuente y le dé más garantía al ciudadano de bien, el hombre y la mujer de trabajo. Que no tienen ni encuentran garantías en ese código. Que sin embargo, sí le sirve al delincuente. Que a usted lo atracan, Dios no lo quiera, a usted le pasa algo a un familiar suyo y usted tiene que ir al tribunal todos los días a ver la cara al delincuente que le hizo el daño o a usted, a su familiar y a sus familiares chantajeando. Y usted no se sienta ahí, el juez que es un tercero imparcial, lo suelta. Usted tiene que dedicarle una, dos días al mes o doce horas cada cinco días de una semana. Y si no lo hace, ese hombre, esa mujer que cometió el delito en su contra, sale en libertad y a veces aún así salen y son los que acaban matando a mujeres como las que mataron hoy en Villamella. Y ese es el tipo de cosas que como sociedad estos hechos deben llamarnos a reflexión y a pensarnos, a repensarnos más bien cómo debemos trabajar una política de seguridad ciudadana. ¿Qué debemos hacer? Que no lo estamos haciendo. Y es una pena, es una pena que en este gobierno que el presidente Medina sabe que el principal problema ciudadano es la delincuencia, no parecería que se vayan a tomar los pasos para resolver o para encaminar una solución del problema. Parece que vamos a perder estos cuatro años adicionales en este proceso y no vamos a lograr los objetivos que el país espera con una política seria y eficiente de seguridad ciudadana. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve con otros temas de interés. ¡Gracias! 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 Bueno, miren, el periódico El Nacional, el periódico de la tarde, trae como principal información hoy que las reservas de agua potable se encuentran en un punto crítico. Dice esta historia que el descenso de los niveles de agua que registra las presas han llegado a un punto crítico y esta semana todos los embalses experimentan una gran reducción. Esto lo dice el encargado de operaciones del Instituto Hidráulico Dominicano, el ingeniero Luis Cuevas. Dice que la situación es tan grave que las presas han agotado la reserva útil y han bajado sus caudales a más de un 60%. Dice que en el caso de Valdecia y Higüey la reserva útil habitual es alrededor de los 50 millones de metros cúbicos y ahora solo cuenta con apenas 29. Estamos hablando del caso de estas dos presas las que suministran sobre el 60% del agua que utiliza el Gran Santo Domingo. Higüey está en un mínimo y no tiene nada de agua. Dijo que la reserva que hay en el agua es de 35 a 40 días y si no llueve no podemos hacer más para mejorar las fuentes. Por ahí continúa esta historia. Hablan de se pide el ahorro del agua. Es necesario ahorrar agua. Es necesario que la gente entienda la situación de crisis que estamos atravesando en este momento que se evite desperdiciar agua en todos los órdenes. Pero yo quiero en este punto rescatar algo que decía ayer el ministro de Medio Ambiente Bautista Rojas Gómez cuando compartíamos en hoy mismo. Este es un tema que siempre se quiere reducir al aspecto cíclico. Bueno, los tiempos de sequía y ciertamente eso es prácticamente de este tipo de noticias que es recurrente como la telera en Navidad o los precios de los libros en Agosto. La sequía en Marzo-Abril y se esperan las aguas de Mayo para que la sequía pase. Bueno, estamos en Julio, temporada ciclónica, pero no ha llovido prácticamente y estamos entonces sintiendo los efectos de una sequía extendida. Ahora, ¿qué decía Bautista? Bueno, para superar esto del aspecto cíclico tenemos que enfocarnos en el problema fundamental y si bien hay un problema sobre el consumo, los dominicanos consumimos mucha más agua promedio de la que se utiliza como media mundial. Aquí no tenemos una costumbre, una cultura de ahorro del agua. todo se debe en gran medida a un problema que tiene que ver con el pago de los servicios. Igual también se refería a eso. Otra hablaba de dos elementos ayer. Decía, uno, es el tema del pago del agua, la ley de agua, la ley de servicios medioambientales que tiene mucho tiempo en el Congreso y que hay sectores básicamente del empresariado que se oponen a que esas leyes pasen. ¿Qué busca esa ley? Bueno, que si se utilizan el agua para la generación eléctrica, entonces las empresas de generación eléctrica le paguen al Estado por el uso de esa agua, le paguen una cantidad significativa, no centavos, que las personas que utilizan el agua para irrigar sus tierras y producir y sacar dinero de la tierra, bueno, pues también le hagan un pago al Estado a través del INDRI que administran los cadáveres de riego para un pago justo, un pago adecuado con el valor que tiene el agua y que ese dinero, igual, perdón, que las personas que utilizan el agua para consumo humano, el agua potable, le paguen adecuadamente a la CAS, a la CORA y al INAPA por el uso de esa agua. ese dinero debe ir ¿a qué? Bueno, a mejorar el servicio, en el caso del INDRI, en el caso del agua potable servida por el Estado, hacer más eficiente el servicio, hacer más potable el agua, que llegue a la gente con calidad y el INDRI a garantizar un riego continuo, canales que estén bien drenados, que haya regularidad en los horarios, que abarquen redes que hoy no llegan, y a el punto dos, digamos, de la visión integral de este problema, que es reforestar las cuencas de los ríos, hay un serio problema de deforestación, de despoblamiento en la cuenca alta de los ríos donde se produce el agua, es en las lomas que nacen los ríos, que comienzan los riachuelos y los manantiales y que van acumulándose hasta convertir un pequeño río y que va loma abajo creciendo, integrando más caudales, es allí donde se produce el agua, esas lomas, esa cuenca alta, como se llama, hay que repoblarla, hay que hacer un enorme esfuerzo para sembrarla y cuando usted sobrevuela la República Dominicana, sus cordilleras, sobre todo esas zonas donde no llegan las carreteras, donde no llegan los caminos, usted ve la situación de gravedad, de deforestación que existe, cómo esas zonas se han convertido en centro de producción, muchas veces de carbón, pero cómo sobre todo la agricultura nómada ha ido afectando seriamente esa zona y eso hay que resolverlo, hay que atenderlo y tenemos que pasar del ecoterrorismo coyuntural de que si Loma Miranda, que si la cementera de Gonzalo, que si ahora el tema de las plantas de carbón, que son temas políticos, coyunturales, muchas veces financiados, para no decir casi siempre, financiados por intereses contrapuestos empresarialmente a los que pudieran beneficiarse de una explotación medioambiental y que mueven a veces a conciencia, a veces inconscientemente a muchos ciudadanos en la dirección de esos intereses, esos son temas coyunturales, repito, los temas centrales no los estamos discutiendo y estamos comenzando a tener problemas con el agua, que hace muchos años que se ha venido hablando que el mundo, las próximas guerras se darán por el agua, que el agua será el gran problema de la humanidad en 50, 60, 100 años, somos una islita, media islita, que cargamos con una población del otro lado que tiene absolutamente deforestado una tercera parte de esta isla, que todos los recursos naturales se concentran aquí, no somos capaces de discutir con seriedad cómo y de qué forma se va a hacer explotaciones mineras, pero tampoco somos capaces de discutir con seriedad cómo vamos a preservar el medioambiente, lo que tenemos hoy y eso está expresado en este problema del agua que hoy estamos viviendo lo que hoy advierten las autoridades de los niveles tan bajos que se encuentran en las presas, pero que es un problema mucho más serio, mucho más profundo, mucho más integral, que no solamente de esta coyuntura, que ahora no tenemos agua, no, es un problema mucho más importante para que lo atendamos con una visión más abarcadora y pienso que el doctor Rojas Gómez, ministro del medioambiente, ayer lo tocó de esa forma en hoy mismo y por eso quise rescatar eso que hablábamos con él ayer. También en el país quiero saludar la decisión que tomó hoy, una decisión que se anunció hoy del ministro de Obras Públicas para integrar al CODIA a que verifique los costos de construcción de las escuelas. Yo pienso que eso le aporte transparencia al proceso. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores se integre a verificar los costos reales de las obras públicas. Esa es su labor. Esa es la labor de un colegio profesional. Es un ente asesor del Estado en el área que le corresponda. En salud el Colegio Médico es un asesor del Estado. El Colegio de Abogados en materia legal es un asesor del Estado. Y en materia de ingeniería, de obras públicas el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores es un asesor. Y qué mejor momento para que ejerza ese rol que cuando el gobierno está embarcado en un proyecto de construcción de más de 10.000 aulas, 20.000 aulas puedan construirse en este ecuatrenio que se están haciendo pienso que tal vez el principal legado que va a dejar el presidente de su gobierno es este. Y qué bueno que el CODIA está acompañando obras públicas y que el ministro de obras públicas los integra de esta forma al Colegio de Ingenieros a la labor de verificar los costos de las escuelas. Vamos a hacer otra pausa y retornamos luego de estos comerciales con otros temas de interés. las cosas que han sido noticias en el día de hoy algunos hechos policiales la policía hoy informó de la muerte de un hombre en el ensanche La Paz un hombre de 23 años murió mientras estaba en el Ney Arias Lora varios disparos de bala hechos por desconocidos causaron la muerte a Jacob José Santana Mateo también la policía dio la información sobre la muerte de dos supuestos sicarios estos murieron a mano de la policía en Villamella esto fue Jacobo Mateo Moquete quien dio esta información en el caso de San Francisco de Macorís fue levantada la huelga que durante dos días prácticamente paró todas las actividades comerciales en esta ciudad y ocasionó la muerte de una persona no tiene necesariamente que ver la muerte de un jovencito de 25 años con los hechos o más bien con la huelga se tomó para eso porque fue la noche anterior era un jovencito que tenía 25 fichas se dice que la policía lo mató no se ha aclarado bien en qué circunstancias pero el jefe de la regional nordeste de la policía dijo que no tenía vínculos directos con las manifestaciones de protesta si hay varios heridos entre ellos dos policías heridos de bala en San Francisco de Macorís durante esta jornada de dos días de protesta con muchos incidentes sobre todo obstrucción de vías quema de neumáticos y enfrentamientos entre manifestantes y policías en las calles en el día de hoy también se produjo un acto de entrega de cartas credenciales en el palacio nacional el presidente recibió a cuatro nuevos embajadores en este acto protocolar que se realiza con alguna frecuencia y en el día de hoy presentaron sus cartas credenciales los señores Raúl Juan Pollock Gian Pietro quien es el embajador de Uruguay en República Dominicana o Ha Gu es el embajador de Corea en República Dominicana Takashi Fujigima es el embajador de Japón en República Dominicana y el empresario dominicano Frank Rainieri quien representa a la orden de Malta en el país es el nuevo representante de la orden de Malta en República Dominicana es un cargo honorífico que han tenido ya otros importantes empresarios y dirigentes de relevancia nacional y que en esta oportunidad le corresponde a Frank Rainieri así que ese acto se produjo hoy en el Palacio Nacional por otra parte seguimos dándole seguimiento a lo que ha venido sugiriendo en Ucrania con el avión accidentado en horas de la tarde hace unas horas apenas se produjo este hecho este avión de Malasia Airlines que se estrelló en el este de Ucrania causando la muerte de 295 personas pasajeros entre pasajeros y tripulantes 225 muertos muchos niños se ha reportado en la escena de este accidente hay una continúa el intercambio de acusaciones entre el gobierno regular de Ucrania con sede en Kiev y los rebeldes de la zona de Donetsk unos acusan a otros de haber derribado el avión pero la verdad es que todos los indicios apuntan en que el avión fue derribado los testigos oculares de los hechos han narrado que el avión cayó incendiado como una bola de fuego desde 10.600 metros de altura y que todo luce a indicar que habría sido derribado no se reportó la Malasia Airlines que no tiene mucha reputación porque perdió un avión pero el centro de control la misma aerolínea que perdió el avión en el Pacífico entonces recuerdan bueno esta línea ha dicho que perdió el contacto con esta aeronave sin ningún tipo de reporte anterior evidentemente habrá que esperar los resultados de las investigaciones que se tengan con la caja negra y los resultados que esto arroje pero hasta ahora todo indica que este avión habría sido derribado todas las líneas aéreas bueno más bien Ucrania ya ha ordenado el cierre del espacio aéreo en el este de su territorio en la zona en conflicto pero con anterioridad las principales líneas aéreas del mundo que utilizaban ese espacio aéreo habían anunciado que no lo utilizarían más y que estaba cerrado para ellos ya Ucrania oficialmente cerró el espacio aéreo y esta situación ha generado muchas tensiones políticas al menos en el día de hoy ya el presidente Putin sabiendo lo delicado de la situación el presidente de Rusia se comunicó con su homólogo estadounidense Barack Obama para separar a Rusia de cualquier participación en este acto que a priori se juzgaría como un acto terrorista los gobiernos de Europa Europa occidental han condenado la situación han lamentado primero la situación han dicho que se mantendrán atentos a las investigaciones y los rebeldes prorrusos de Donetsk han intentado separarse han acusado al gobierno de Kiev de hacer esto para generar una provocación y una reacción mundial en contra de ellos de todas formas esto tendrá consecuencias necesariamente en el futuro de Ucrania si se comprueba ya lo que parecería ser un hecho un desribo de este avión habrá que investigar a profundidad porque entonces estaríamos hablando de un hecho terrorista y eso cambia la connotación de la situación en la zona así que esto que ha sucedido en el día de hoy y que mantiene la atención del mundo en este momento tiene y podría tener implicaciones políticas de mucha importancia que se irán definiendo en las próximas semanas vamos a seguir dándole seguimiento a este caso pero eso ya será mañana porque por hoy hemos llegado al final de esta entrega de 360 grados mañana a partir de las 5 de las 4 de la tarde perdón nos vemos nuevamente por aquí por Tele Radio América Canal 45 tengan feliz resto de la tarde Chau chau chau